Repaso a la Copa Libertadores de América, nos metemos en el partido jugado en Brasil, donde Boca fue otra vez protagonista en la noche de Río de Janeiro. Fluminense, líder del grupo 8, recibía a los dirigidos por Julio César Falcioni. Se impuso por 2 a 0 con absoluta claridad, sin Riquelme en la cancha, pero claro, con un Erviti y un Chávez absolutamente encendidos. Los goles iban a llegar a través de Darío Zitanich y posteriormente de Sánchez Miño, uno de los jugadores de recambio. Allí el ex Banfield abrazándose con otro ex Banfield. Sí, Zitanich con Silva, una definición perfecta frente al arquero. Quedó en inmejorable situación para definir. Boca redondeaba hasta allí una victoria muy, pero muy tranquila. Fluminense ya clasificado, Boca que necesitaba no perder para prácticamente estar adentro del grupo. Este resultado, dicho sea de paso, termina definitivamente con las chances y expectativas de Arsenal de Sarandí, el otro equipo argentino que conforma este grupo 8 de la Copa Libertadores de América. El otro es el Zamora de Venezuela y Sánchez Miño, justamente ahí lo veíamos en el cambio. Llegaba la victoria, un hombre con llegada, un volante que le da muchas satisfacciones a Falcioni cada vez que ingresa. Uno recuerda aquel gol con San Lorenzo de Almagro, prácticamente liquidando la historia en el campeonato local. El penal Rafa Moura como ejecutor y Orión, otra vez encendido, atajando el penal 2 a 0, victoria y clasificación para Boca. Qué decir de Vélez, que hizo lo propio en territorio mexicano. Ante el Chivas, siempre difícil, en este caso una versión un poco menos aguerrida y difícil. En este caso llegaba Augusto Fernández, qué golazo de Augusto, para marcar la diferencia, el 1 a 0. Después Lucas Prato va a llegar para marcar el segundo y lo que es ya la clasificación de Vélez, que fue realmente en forma muy holgada a jugar su partido. Al igual que Boca, necesitaba muy pero muy poquito para clasificarse. Allí Prato, hombre que ingresó de una apuesta importante de parte de Ricardo Gareca y que paga con goles el refuerzo que tuvo Vélez Arfe. El final y clasificación con victoria de Vélez en México.